Música Nuestra radio está celebrando el 40 aniversario en este mes de abril y bueno, platicando un poquito sobre la historia de la radio la radio surge en un principio, en unos tiempos en los tiempos del Dr. Santos Silva Cotan, en el año 64-65 como una oportunidad a través de una hora de radio universitaria una hora, de hecho se llamaba la hora universitaria radiofónica en esa hora lo que particularmente permeaba como oferente era la música clásica el 8 de abril, el del 1976, en la noche a través de un transmisor de 250 watts con un radio Hitachi se hace la transmisión de la Quinta Sinfonía de Betoble entonces nuestra radio universitaria digamos que tiene sus inicios sus cimientos oficialmente en ese tiempo de 1976 al 2011 nuestra radio trabaja como lo vine comentando ahorita con muchas oportunidades por parte de la misma universidad para que se empiece a dar el departamento inician operadores, inicia ya programadores se le empieza a dar forma al departamento ya en sí entonces en el 2011 la radio universitaria tiene un cambio una oportunidad de crecimiento y expansión porque bueno pues ya los medios de comunicación ya estaban en otro mood en otra dimensión y nosotros nos vemos obligados también como universidad a estar en la vanguardia y es cuando entonces se hace una transformación de cambiar al sistema universitario de radio de logo, de visión, de misión porque se hace una transformación de raíz entonces en el 2011 nos convertimos en UADC Radio bueno hemos pasado varios jefes de departamento por aquí todos poniéndole un granito de arena todos haciendo mejor radio todos haciendo su mejor esfuerzo para mí es una gran satisfacción poder colaborar en este momento mi paso por la jefatura poder colaborar con esta mediación de la universidad con los estudiantes y con la comunidad universitaria y de ellos mismos hacia nosotros es un agradecimiento, esto no lo hago yo sola esto es un agradecimiento también a mi equipo de trabajo productores, colaboradores externos operadores, programador todas las personas que hacen posible la radio UABC Radio cumple 40 años de ser la voz universitaria de ser el vínculo entre nuestra máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de Baja California y la comunidad universitaria pero también la comunidad en general cumple 40 años de estar en contacto con la gente de ser la voz y la emisora de los proyectos académicos de los alumnos y sus actividades y de todo lo que tiene que ver con la cultura con el arte, con la ciencia y con la difusión y extensión de las actividades que principalmente se desarrollan y se programan en nuestra universidad felicidades a UABC Radio por este 40 aniversario UABC Radio cumple 40 años de ser el vínculo entre la sociedad y los universitarios también de ser el espacio mediático donde se reflexiona en voz alta y en ambos sentidos participa tanto la sociedad los creadores y la comunidad estudiante 40 años de vivir la magia de la radio y sobre todo formar estos acervos culturales estos acervos que cada persona que cada individuo debe de tener para ser un profesional de la calidad 40 años que tú nos has acompañado UABC Radio 40 años al aire UABC Radio UABC Radio